Buenas noches, martes 5 de agosto del año 2014, programa 2046 del ciclo, 145 del año. Converso con la licenciada Paula Peña y el arquitecto Sergio Antelo, les agradezco a los dos por venir. El 6 de agosto, hablemos del... Siempre que se celebra el 6 de agosto, vamos del Estado Nacional a lo local. Y yo dije, ¿por qué no cuestionar nosotros cuál fue el aporte de Santa Cruz a la construcción de la nacionalidad? ¿Sí? No, sí. Habría que preguntarse, ¿se construyó la nacionalidad? Claro. Son 15 años de guerra de guerrillas. Es una libertad conseguida en febrero de 1825, es una anexión a la República de Bolivia el 6 de agosto. O sea, hay de qué hablar, ¿no? ¿O no? Sí. Yo preguntaría, ¿hay una nacionalidad boliviana? ¿El Estado boliviano fue capaz de crear en los últimos 189 años de existencia una nación boliviana? Los habitantes de este Estado, llámese República de Bolivia o Estado plurinacional de Bolivia, ¿se sienten profundamente bolivianos? O sea, eso habría que preguntarse, ¿no? No sé. Claro, de los dientes para afuera todo el mundo va a decir que sí, pero no hay duda que las individualidades, las regionalidades son más fuertes. Uno es boliviano en tanto es cruceño, por ejemplo. En mi caso, no sé usted. Yo creo que habría que hacer, digamos, una visión un poco más amplia, ¿no? Si viene al caso. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, los Estados Nacionales, los Estados Nación y Europa, ¿no? Obedecen un proceso de formación, de cristalización de esos Estados Nacionales. A diferencia, por ejemplo, de la creación de los Estados Nacionales en América Latina, que han sido Estados Nacionales hechos por decreto. No, ha aparecido, digamos, casi impuesto, o sea, ha aparecido un salvador de la patria, un salvador de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y ha dicho, aquí voy a crear una república y se va a llamar tal cosa. O sea, acabó el problema. Entonces, en los 200 años de vida republicana, entre comillas republicanas, ¿no es cierto? Los Estados Nacionales en América Latina, en su conjunto, son Estados que aún no han cristalizado. O sea, no son Estados reales, son Estados ficticios. A diferencia, por ejemplo, de los Estados Europeos. Ni siquiera en formación. Ni siquiera en formación. Son Estados, digamos, le llaman los Estados líquidos. Son Estados líquidos, no son sólidos, ¿no? Claro, pero yo creo que se pueden hacer algunas diferencias. Chile creo que ha logrado, digamos, en eso, ¿no? Sí, bueno, es que yo estoy hablando de una generalidad. Consolidarse como un buen Estado Nacional. Ha crecido, ha ganado territorio prácticamente a todos sus vestidos. ¿Es un pueblo sólido? Es más sólido, es más que Bolivia. Es un poco más que Bolivia, por el tamaño, por la homogeneidad de la gente. La homogeneidad, claro. Pero hay una particularidad. O sea, ¿quiénes han formado los Estados Nacionales en Europa? Voy a comenzar de ahí porque nosotros venimos la realidad de la cultura europea, ¿no es cierto? Perdón, finalmente los europeos llegan, se reparten, este va a ser el virreinato de este, este va a ser el virreinato de esto, y después de eso da lugar a que hayan países o Estados Nacionales, cuando llegan, en 1825. Ok, dicho esto, por favor, vamos con esa Europa que llega acá. En Europa, por ejemplo, a partir de la Revolución Industrial y otras más, ¿no? De mucho antes, inclusive de 1300, perdón, de 1360 cuando se daba la primera revolución europea, que es la Revolución Gloriosa, ¿no? Donde la nobleza o la aristocracia inglesa, digamos, prácticamente le impone al rey el parlamento. De ahí por qué, por ejemplo, las democracias europeas son sólidas, relativamente, a pesar de las guerras, ¿no? Porque además son genocidas esto, ¿no? Pero es un problema aparte. Entonces, a partir de la Revolución Gloriosa, viene la Revolución Industrial, y son las burguesías nacionales las que conforman los Estados Nacionales. A diferencia de nosotros, ¿quiénes son las burguesías nacionales de estos países que han conformado los Estados Nacionales? No hay. Claro, el Estado se formó antes de la conformación de la burguesía. En los Estados Nacionales, digamos, le interesaba definir fronteras, le interesaba definir mercados internos, le interesaba, por ejemplo, mantener sus colonias externas, ¿no? En África, en Asia, en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, ellos crearon el Estado Nacional, el Estado Nacional. Sólido, firme, fuerte, poderoso, armado, etcétera, ¿no es cierto? En América Latina no sucedió eso. En América Latina los Estados Nacionales, como digo, eran Estados Líquidos. Siguen siendo Estados Líquidos. Como, por ejemplo, Fabrica Hielo, ¿no es cierto? Hay un Estado en el hielo en que no es ni hielo ni agua. Esa es la situación de los Estados de América Latina. Por eso yo creo, con toda sinceridad y más o menos con conocimiento de causa, de que hablar de democracia en América Latina con Estados Líquidos, con Estados no sólidos, no formados, es una utopía. No hay democracia en América Latina. No habrá democracia en América Latina. ¿Hay una formalidad de democracia? Una formalidad democrática, obviamente por la copiadera de Europa, ¿no es cierto?, que tiene que haber a partir de Rousseau y un montón de tipos de la Revolución Francesa, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, con separación de poderes. Eso lo copiamos nosotros, pero no lo cumplimos. Nadie ha cumplido eso. No solamente aquí en Bolivia, estamos hablando de cualquier país de América Latina, Brasil inclusive. Posiblemente, digamos, lo que decía Paola, posiblemente Chile sea uno de los pocos estados, y Uruguay tal vez, ¿no es cierto?, uno de los pocos estados nacionales que han conseguido cristalizar el Estado. ¿Hay una mayor presencia de Estado en Uruguay? No, no es que haya mayor presencia del Estado. El Estado fue capaz de generar, a través de la escuela, de la novela nacional, de una serie de instrumentos que posee el Estado, de crear la nacionalidad. Yo creo que hoy también en América Central, digamos, después del desastre de las guerras civiles de los años 80, América Central se está consolidando muchísimo más en la formación de esos Estados-nación, digamos, ¿no? México también creo que avanza, digamos, ¿no? Mira, Paola, yo respeto lo que vos decís, pero hay una particularidad. Por ejemplo, vámonos a la famosa Guerra del Pacífico, ¿no? No, Chile le pegó a dos juntos. Le pegó a Perú y le pegó a Bolivia, ¿no? ¿Por qué le pegó? Si la población, digamos, de Bolivia y Perú triplicaba a la población chilena. Le pegó porque en esa época, 1870, por ahí más o menos, ¿no es cierto?, Chile ya tenía una burguesía nacional con suficiente capacidad para aliarse con las potencias occidentales. Se alió a Inglaterra, que era la potencia dominante en ese momento. Por eso le dio a toditos, porque inclusive en materia de armamentos, ¿no? Los chilenos tenían armamentos de primera generación. Su propio ejército. De última generación, quiero decir. Cañones que tiraban, por ejemplo, a 10 kilómetros. En cambio, los cañones bolivianos peruanos tiraban a 3 kilómetros, 2 kilómetros, por decir algo. Su ejército, nomás. Su fusilería. Su ejército boliviano era de hombres... Claro. ...de hombres que iban con sus rabonas atrás, mientras que el ejército chileno tenía uniformes. En esa época, por ejemplo, la armada chilena, o sea, la naval chilena, ¿no?, tenía barcos de última generación, blindados, a diferencia de los barcos peruanos, que eran los únicos que existían, porque Bolivia no tenía ni veleros, ¿no es cierto? En su costa. En su costa, no tenía... No digo veleros, no tenía una canoa. Estamos hablando de identidad nacional. Chile tenía una identidad nacional. Porque había una burguesía nacional con suficiente capacidad de formular un proyecto nacional. De hacer la guerra al que le dé la gana y ganásla. En este contexto, ubiquemos Santa Cruz. Santa Cruz, cuando decide plegarse a los movimientos independentistas de América. ¿Por qué es tan importante? Porque el rol de Santa Cruz, con la batalla de Florida y la batalla del Paris, son fundamentales para la construcción de la patria latinoamericana en el contexto de cómo se lo ve. Después vamos a analizar las particularidades, pero esto es lo que nos genera a nosotros todo un movimiento que da lugar a que no pasen más los españoles para este lado, que se consolide lo que es la plata, ¿verdad? Y luego que haya un Estado... ¿Por qué se crea el Estado boliviano? Bueno, yo creo que... A ver, si Santa Cruz es libre en febrero de 1825, ¿por qué se alía al Estado? Por una cuestión de necesidad de supervivencia. Hay que entender lo que pasaba en 1825. Por un lado, lo que era la audiencia de charcas estaba compuesta por cinco grandes territorios, La Paz, Cochabamba, Potosí, la misma charca y Santa Cruz de la Sierra. Probablemente esa Santa Cruz de la Sierra, muy aislada, muy desvinculada, tanto que cuando uno lee las cartas de Bolívar o lee lo que escribe Bolívar, ni siquiera la nombra, ¿no? Dice, hay cinco provincias y nombra cuatro y vuelve a nombrar Chuquisaca y Charca porque no tiene ni idea que existe Santa Cruz de la Sierra. A diferencia de Sucre, que es un hombre que sí sabe y sabe que la tiene que doblegar. Creo que en 1824, a ver, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, se acaba la presencia española en el Perú y queda este territorio que está disputado por varios. Por un lado, había pertenecido al virreinato del Río de la Plata, por lo tanto, había que esperar qué decían las provincias unidas del Río de la Plata en relación a esos territorios. Por otro lado, el caso de La Paz, que se había pasado al Perú, también habría que saber qué decía el Perú. Por otro lado, tenemos los intereses de los propios pobladores de este territorio, que no son ni peruanos ni argentinos. Por otro lado, tenemos el ejército libertador, que es colombiano, porque el ejército de Bolívar es fundamentalmente colombiano. Tendrá peruanos, tendrá rioplatenses, pero es, en su gran mayoría, colombiano. Están aquí. Y hay muchos intereses diversos. Bolívar, en su sueño, que quería que sea una sola cosa con el Perú, pero Sucre se da cuenta que no puede ser un solo estado con el Perú porque las provincias unidas del Río de la Plata se lo iban a reclamar. Y también no hay que perder de cuenta que hay intereses de los portugueses, de Brasil, del imperio, sobre estos territorios. Entonces, en 1825 hay que entender que es una compleja realidad. Y si nos metemos a la realidad cruceña, es aún más compleja. Porque aquí, además de todos esos intereses, hay gente que ya no quiere unirse a Charca. Hay gente que está votando por unirse a lo que va a ser Argentina, a las provincias unidas. Y hay gente que quiere ser independiente. ¿No? Que es el caso de Aguilera, que la gente no le gusta mucho, Francisco Javier de Aguilera, que es el de los ojos ensangrentados por su crueldad, pero no es tan así. Sí, Aguilera es un hombre que está dominando Santa Cruz de la Sierra y Sucre le intenta negociar y él no quiere negociar con colombianos ni con extranjeros. Entonces, creo que es una situación bien compleja la de 1825. Compleja, macro y compleja a nivel Santa Cruz de la Sierra. Finalmente Sucre decide llamar a ese decreto. Bolívar se molesta. Esperan, el 9 de mayo viene una carta de las provincias unidas del Río de la Plata dándole libertad plena a las provincias de la audiencia de Charca, a esas cinco que les nombré, de definir su destino. Para que definan su destino. Viene también una carta del Perú con las mismas licencias, pero en el mismo territorio hay gente, como la nieta que está queriendo crear su propio Estado, que están peleando. Por eso es que a veces poco se entiende cuando se repiten como loro en el aula. Habían tres opciones, ¿no? O unirse al Perú, o unirse a las provincias unidas del Río de la Plata, o formar un nuevo Estado. Y si usted mira la votación, muchos votaron por el Perú. Menos mal que ya hablan de las tres opciones, antes ni siquiera eso. ¿No? Entonces, la mayoría vota por ser un nuevo Estado. Y los diputados de Santa Cruz que van a llegar tarde, pero van a llegar, bueno, no hay más opción, pues, ¿no? Ya, asumen. Asumen. Pero dentro de Santa Cruz había también otras opciones. ¿Por qué el cruceño fue así siempre? Usted que lo ha leído, de pensar mucho en la región antes que en hacer otra cosa más grande. Los cruceños querían, hubo una fuerte votación de cruceños que querían hacer un Estado independiente. Yo creo que la formación histórica de Santa Cruz le ha permitido a los cruceños, cualquiera que sea, tener una visión particular o particularista de su propia realidad. Esto implica obligatoriamente reconocer que, sin que se lo diga, ¿no? Esto pertenecía a una nación propia. Se crea un nacionalismo propio. Por ejemplo, ahí puede haber cien ejemplos. ¿Éramos muy iguales en este caso, hablando de una nación propia, de un nacionalismo propio? ¿Éramos muy iguales? ¿Todos los cruceños muy homogéneos? Yo creo que sí. O sea, al margen de las connotaciones de clase, ¿no? Y toda esa vaina, de bandina, etcétera, ¿no? El cruceño siempre tuvo una visión territorial que los collas nunca tuvieron. El cruceño siempre fue un tipo de... Una especie de bandeirante, por usar una palabra portuguesa, ¿no? O sea, el tipo siempre iba a fronteras, ¿no? Tal es así, a tu pregunta inicial, tal es así, por ejemplo, que... Si no hubiera sido por los cruceños, ¿no? El departamento de Pando no existiría. Y el norte de La Paz. Porque la columna Porvenir, financiada y organizada por don Nicolás Suárez, los correteó a los brasileros, los sacó de Pando, los sacó hasta... En un pueblo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama... ¿Paco Vía, no? No, 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 más allá. Bahía. Más allá. ¿A Bahía, la batalla de Bahía? No, 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 más allá, los sacaron, los estaban arrinconando prácticamente hasta Manaos, ¿no? Ahí fue donde el Estado Brasilero se dio cuenta que la podía perder la guerra y eso intervenía el ejército federal brasileño y amenazó. Si no la paran, yo entro. ¿Quién lo hizo eso? Los cruceños. Cuando vos preguntabas cuál es el aporte de los cruceños a la nacionalidad o a la Nación Boliviana o a la República de Bolivia, ¿no? O a ese Estado. Los cruceños o a ese Estado, los cruceños simplemente han consolidado dos tercios del territorio boliviano. Sí. Miserable la contribución, nada. Y eso no lo reconocen los tipos, ¿no? O sea, yo sé eso porque tengo bastante correspondencia sobre temas, ¿no es cierto? Y esa contribución territorial de los cruceños lo hace apropiarse de una identidad territorial que a su vez es una identidad cultural. Porque la diferencia entre nosotros y los collas no es, digamos, un problema étnico. Tan blancos hay aquí como hay allá, tan negros hay aquí como hay allá, ¿no es cierto? Tan mentizos hay aquí como hay allá. Es un problema de identidad cultural. Identidad cultural. O sea, los 400 o 500 años que hemos estado acá nosotros, ¿no es cierto? Tenemos una herencia cultural que se expresa de mil formas, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de dormir en hamacas, en la forma de dormir en siesta, lo que se quiera, ¿no es cierto? Entonces, esa identidad cultural choca con la identidad cultural andina. Choca. ¿No? Y no es porque no choca, digamos, desde el punto de vista étnico-racial. No choca por la identidad. Ahora, el conflicto en Bolivia, ¿no? Es un conflicto de identidades, ¿no? Y las identidades se expresan, a su vez, en la forma de hacer política. ¿Por qué al cruceño no le gusta ser político? Porque no tiene formación para hacer política. Quiero decir, pero eso es tan así, Paula, perdónme cuento. Porque aquí, desde el comienzo, siempre han habido liderazgos locales. No, sí. Que probablemente no avanzaron más por la diferencia numérica entre uno y otro. Pero siempre han habido... Yo quiero recatar a los... Los domingos, los ibañes, es una larga tradición, son ciento y tantos años. Pero quiero recatar a lo de lo que decía el arquitecto, no ahora, sino hace mucho tiempo. Cuando se logró consolidar el gobierno departamental, finalmente es un Estado, ¿no? Sí, es un Estado. Es un Estado. Eso yo creo que ha sido un logro muy grande para los cruceños, porque está generando lo que usted dice. Está generando un nuevo grupo humano que ya tiene un Estado. Pensemos que el gobierno municipal, podrían haber alcaldes en el siglo XIX, que sabemos que eran sin competencias, sin recursos. Entonces, después eran nombrados a dedo, ¿no? Lo sabe el arquitecto, porque él dice, interventor, ¿no? Pero pensamos que el gobierno municipal existe desde el 94 con competencias, recursos, territorio. Y si queremos, podemos ir un poquito atrás hasta el 85, cuando se hacen las primeras elecciones. Pero como gobierno, en el 94, o sea, recién estamos formando esos otros niveles de gobierno que nos van a permitir generar esos políticos que usted echa en falta. Yo creo que ahora la gobernación y las gobernaciones en el resto de Bolivia, pero especialmente en Santa Cruz, que es lo que nos interesa, está formando un grupo humano que ya tiene otra performance, otra experiencia en lo político. Pero se nos han desaparecido los liderazgos que antes había nomás. A ver, y quiero volver a una pregunta que usted decía, ¿por qué los cruceños solamente hablamos de lo regional y no de lo nacional? Yo creo que ese es un prejuicio muy grande de parte de los andinos, que de tanto lo repiten. Hay gente que acá lo repite, y lo repite y dice, no, nosotros no tenemos propuestas. Lo que yo digo es que nosotros lo que tenemos es un sentido de pertenencia muy grande y que somos bolivianos en la medida que somos cruceños. A ver, pero permítame terminar la idea, no sé qué piensa el arquitecto. Cuando se hizo la propuesta de autonomía departamental, 2001, no hace 100 años, no quiero ir a tan lejos, la gente nos acusaba de ser una propuesta localista, ¿sí? Y nosotros proponíamos autonomía departamental. Considero que era una propuesta de tipo horizontal. El departamento que quiera dice sí, el departamento que quiera dice no. Se respetaban las diversidades de los otros departamentos. Sin embargo, para alguna gente eso es poco nacional. Para ellos hubiera sido mejor una propuesta vertical, donde nosotros hubiéramos dicho, tiene que haber autonomía para todos. Mire usted, en el año 2006, cuatro departamentos votamos por sí, cinco por no. Vino la Asamblea Constituyente y ahora todos son autonómicos. O sea, a nadie le importó ni le quiso respetar lo que la gente dice. El presidente Morales dice lo que más vale es lo que la gente, pero él no respeta. Si realmente ellos hubieran respetado lo que las mayorías en cada uno de esos departamentos hubieran en este momento cinco que no son autonómicos y cuatro que sí queríamos ser. Y puede ir con los estatutos. Entonces digo, ¿hasta cuándo los cruceños, los propios cruceños, vamos a seguir refiriendo o repitiendo esa falacia? Ustedes no tienen proyecto nacional. Y con eso a la gente de acá las callan. Los líderes de pronto se asustan. El otro día leía ahí un artículo de Diego Gallo que decía, no, no, en Santa Cruz no hay líderes y los buenos intelectuales se han zambullido, digamos. O sea, ¿será tan así? O sea, ¿será la manera que nos miran? Es cuestión, incluso los empresarios, cuando uno nos mira, uno ve, a ver, los empresarios de verdad solo querían venderle aquí a Santa Cruz. No es un proyecto nacional hacer empresa grande y avanzar sobre eso allá. Pero por supuesto. Eso es pues parte del proyecto. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando que nos tilden de ser regionales cuando nos propuesta? Sí, claro, es regional, pero de manera... Bueno, la ley de los gobiernos municipales también nace de aquí para el país entero. Para el país, ¿no? Pero la... Son propuestas nacionales. Son horizontales, no son impositivas, no son verticales. Los políticos bolivianos están acostumbrados a la imposición. Autonomía, o para todo o para nadie. Nosotros era autonomía para quien quiera. Finalmente es mucho más tolerante, mucho más democrático, mucho más respetuoso hasta de las identidades. Les pido un corto a los dos. Dale.